Tela, ¿eh? Joder, hermano Pero tela, 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 ¿eh? Tampoco son muy largos, ¿no? Los capítulos, lo que pasa es que son muy liosos, tío Sí, muchas vueltas, ¿eh? Sí Coño, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado de qué? Que he visto un vídeo de un tanque, LOL ¿He visto el vídeo de un tanque? WTF ¿Cómo que el vídeo de un tanque? En serio, en serio, es que cuando suba esta parte te vas a quedar igual de flipado que yo ahora mismo Que he reaparecido aquí y de pronto veo el vídeo de un tanque en la pantalla ¿Qué coño? ¿Pero cómo que el vídeo de un tanque? ¿Cómo se ve? O sea, tío, no sé, no sé A ver, no he hecho nada, es como cuando... No sé, a lo mejor hace un bug De estos de cuando reapareces en un lado, estás muerto y de pronto ves el final O algo así ¡Dios! Salir aquí afuera y mirar esto Un momento La de zombies, ¿qué hay? Puta madre Coño El perro se pone a la de la garganta Sí, ¿no? Está bien vinente, tío Joder, qué pesadilla Bueno, le lanzaste la bomba también Sí, pues lo iba a lanzar yo también, ¿sabes? Gordo, hijo de puta Bueno, otro camión de esos ¿Otro gordo? Uy ¿Has visto el camión ese? Sí Eso es lo que he petado antes Dios, qué hordaca Joder, estos también son hordas, ¿eh? Tela 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 Cuidado que hay un coche de estos que pitan Ya, aquí a la izquierda Quich 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 Apagar la iloce Quich 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 Oh, ¿cómo más que serás? ¡Lol! ¡No se ha cerrado! Me han timado con esa puerta Toma, te he trolleado No, no me has trolleado Sí, te he trolleado ¿Tú no? ¿La puerta así? Sí Oh, qué gordaco Sabes a qué me recuerda esto, ¿verdad? Sí A la de... Último vuelo La del avión, tío ¿Cómo se llama la del avión? Último vuelo Eso Había saltado por mí y me giro Ahí ha saltado por saltar y me ha dado WTF Es que había saltado a por mí Me aparto Y te coge a ti, ¿sabes? Joder Joder, ya es tanto de estos de refugio, tío Acabamos de salir Y ya dice de refugio Sí, bueno, antes también he dicho de refugio Y hasta que lo hemos visto Madre mía Ah, bueno, mira, es que es la pantalla final ¿Qué pollas? ¿Qué dice la pantalla final? Anda, dale al tabulador Dale al tabulador Anda y mira Estamos en el rescate, tío Que no es el... Que no es el rescate No, a mí me pone rescate, tío ¿Serio? Sí, tío Estamos ya en el rescate, WTF A mí me sale que estamos en la tercera Ah, no, vale, 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 vale A mí me pone en juego en la tercera Claro, tío Tío, Lorenzo Tío, anda que no se oye fuerte, eh ¿Qué ves? Con munición, que he gastado una bala Yos Y gordo y hunter Puta madre ¿Qué tal, Lorenzo? Se ha matado al hunter No, está aquí ¿Cómo hay botiquines aquí? Me va a curar Hay un montón de botiquines, eh Con lo cual Me lleva a pensar que no van a parar de venir hordas Así que yo me muevo de allí Dios, acabo de ver cómo me han respawneado ¡Un tanque! ¡Un tanque! ¿Cómo vas? Mirad, mirad, aquí, aquí ¡Dios! ¡Oh! Mira el tanque, mira el tanque ¡Seguidlo, seguidlo! ¡Hostias! ¡Mira el refugio, chaval! ¡Ole, se estrella! ¡Qué tortazo está metido! Yo cuando has dicho lo del tanque De verdad pensaba que era un tanque Sí, yo también, tío A ver, que alguien cierra la puta puerta Nunca Mira, está aquí el tanque Mira, mira, aquí entran Ahora punto de entrar Hijos de puta Son of the bitch Cállate Cállate Tiri, tiri, tí A mí se me han cerrado los ojos ahora Y se me han abierto, tío Se me ha puesto la pantalla en negro Y se me ha vuelto a poner bien ¿Paraño? Espérate, me va a curar Píldoras Aquí hay píldoras Las va a coger el negro en tres Dos Uno, ahí dentro Las cogió ¡Oh, Dios! ¿Cómo te las ha quitado, chaval? Por ahí Hostias Hola ¿Qué dices? Vámonos Bueno Joder Tío, ¿tú sabes lo que lleva hacer eso, tío? Ya ves, chaval Dios, 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 Dios ¡El zombie loco! ¿Dónde está? ¿Lo ves? Ya no lo ves No, yo sí que lo veo ¿Qué zombie loco? ¿Qué zombie loco? Ya veréis en el vídeo Dios, se está poseído, tío Bueno, 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 bueno Puto zombie Uy, lo gordo ¿Será por aquí arriba? Sí, es por aquí Hay que subir ¿De dónde ha salido el gordo? Vamos para arriba Vamos 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 Bueno, otra vez tubos, tío Sí, sí Ya verás que esta pantalla va a ser enterita de tubos Oye No es por nada Pero ahora A mí no me dice dónde coño estamos jugando A mí tampoco A mí me pone el rescate, tío Solo me pone el rescate Pero el rescate siempre lo pone abajo Eso siempre Joder, tío La de horas que hemos jugado al Lefor y todavía no te sabes eso No No No, vaya No, vaya Cuenta, tío Agate Hola, hola Es que me ha aparecido un medio Y le he pegado un tiraco Cuidado, Hunter Cuidado, Hunter Cuidado, Hunter Joder Joder, el mapa es grande, eh De cojones Dios Dios, es lo de antes ¿Os acordáis? Wait Bueno, ahora me cura Luis Por lo de antes Que me hizo con la M16 Luis, curame ¿Te conviene curarte? Dios, Lorenzo Me estoy acordando de aquella vez Que yo estaba esperando a que me curara un bot Y me dijo Usa el botiquín Es verdad Joder Fue buenísimo eso Es que no te he curado Luis Ahora me cura En breves momentos Y me dice Usa el botiquín Vale Hijo de puta Dios, que poco que se ve, tío La linterna aquí Tela, eh Ya ves Apágala No se ve nada Dios, pero nada, eh Ya ves No se puede Hostia No se puede No se pueden, tío Que puta Mera Cabrón Las pone ahí, ¿sabes? We can't weapons over here Vale, sabes a qué me recuerda esto, ¿no? ¿A qué? ¿A el deportes dos? Las armas aquí Están todos ahí bien puestecitos ¿Sabes? Ahí Vaya tela Le he cerrado la puerta al handel de la cara ¿Cómo? Mierda A correr Espérate, espérate Dios, que hay que pasar por el medio de una puta ciudad Mira Mira Joder A los coño Ahí adentro Holy shit Cuidao que co... Me había quedado atascado, tío Oh, no, 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 no Joder Dispararle, coño Joder Ay, man Ay, man ¿Hay algo ahí? No, tío Aquí hay armas Oye Entrar, 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 entrar Entrar Creo que... ¿Qué es esto, tío? Que todos estén preparados Ahora Estoy cerrando la puerta, mira Aquí hay armas ¿Dónde? Aquí Ah, vale Hay un Molotov aquí Mira, el refugio Arriba Joder, que matasco Hostias Bueno, bueno Joder Cuidao Cuidao Cuidao, no disparéis Que estoy dentro Cabrones Dios, que petan A ver si lo grabas En fin de la persona Como peto una cosa Uff Esto es tóxico, eh Esto es tóxico, eh Lo paro en la boca No respireis Dios, Dios Que laberintirescos Oh, tío Está cerrado el baño, tío A mí que me habían entrado Ganas de cagar, tío Oye, ¿tenéis la llave del baño, tío? Sí, tío Dios, es que tengo unas ganas de cagar Para abajo, otra vez Pero es que esto Esto te manda para arriba Para abajo Uy, vale ¿Dónde va Luis? ¡Oh! No iba rápido Dios Que perro Entrar Entrar Uber 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 Buena Buena Dios Joder, eh Vale, ya este es el final Subway Station Sí Hostia, una estación de trenes Sí De metro, vamos Joder, qué guapa está esta campaña, tío La verdad es que sí Yo me la esperaba más mierda, tío Esto larga, pero... Es que... Pero, joder, la hostia, tío ¿Por qué no me puedo mover? What the fuck? Yo sí, yo sí, mira Mira, 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 mira No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, en serio No me sale nada Me muevo Me muevo y tú no Me muevo y tú no Me muevo Tú no Que no me sale nada, tío Mantis, ¿te puedes mover? Eh, no No, no, estoy cargando aún Hasta que no me caiga el mantis No te mueves No, no, es que no me sale ni la vida Ni lo de... ¿Ves? Uh, que lag ¿Estás en inactivo o qué? A ver, me ha puesto en inactivo A ver qué coño pasa Que no puedo, no puedo, no puedo No jodas En serio, tío Mirad, me estoy levitando Miradme en los pies Es verdad Oh, es magia Es Hogwarts Es Hogwarts Es Hogwarts Es Espérate, ponte en inactivo Ponte en inactivo, tú Que no puedo, tío Oh, ¿qué haces? Curarte ¿Por qué? No, intenta curarme A ver si te mueves Que no puedo, que no puedo Es que no puedo ni cambiar de arma Matarme, matarme Nada, nada Matarme Espérate, espérate Que no, que no Pero no gastes, tío Bueno, si ahora vas a coger el mío Matarme Venga Sacrificio O a ver Y por qué no hacéis una cosa Avanzad Y a ver si me teleporta Sí, seguramente A lo mejor así Avanzad Avanzad Es que mi voz Se está ahí La cámara moviendo sola De un lado para otro Me está dando miedo, ¿sabes? Y esto no se teleporta Sin que matarme Nada, nada Espérate, espérate Que tenemos que avanzar más Que no, que no Que no Matarme, tío En serio Que no quiero estar Que no, que no Tranquilo, espérate A ver, tío Matarme Puedes hacer una cosa Poner en los clips Sí, en los cojones Sí, tío Un momento Que no, tío Y para que te teleportes Tenemos que estar más lejos Pero es que no me sale Ni la vida Ni las armas Ni nada, tío Que es que no Que no, que se me ha quedado pillado Matarme Vente, vente, vente aquí Vente aquí, vente aquí Venir y matarme La hecha abajo a la puerta, ¿eh? Matarme Que no, espérate Ahora viene y te mata el tank Que no, gilip Vamos a verlo O espectadores A ver, a ver, a ver No te preocupes Ya verás como ahora el tank Te pego una hostia Y te puedes mover Ya verás Ya verás como no Ya verás como no Ahí viene Oh, Dios mío, han matado a Luis Hostia Nada Que no, que no Que no, que no Déjate, déjate Que le mate Que no, que no, que luego viene con nosotros Que hostia Estoy levitando más Es verdad Ponte el activo Ponte el activo Sigo levitando Matarme, tío En serio, ya Además, él es inmortal Hostia, es verdad Señores Esto es Howard Hostia, por eso el tank no le mataba Bueno, chaval Pues sabéis lo que va a pasar Tú, salte Te recuerdo que estamos en un servidor local Ya, pero esto nos reconecta Nos reconecta a otro servidor Nos quedamos Mantis y yo ¿Seguro? No, eh Estamos usando mi conexión Recuérdalo Es un servidor local Tú, ponte el noclip A ver si te puedes mover A ver SVChats Uno ¿Le moque? ¿Le pilla? Hala, que le ha pillado y no le ha hecho nada Mira, logro Y la has conseguido justo a tiempo, ¿sabes? Porque lo acabo de cambiar Y si no, no te lo habría dado Joder ¿Cómo de bloquear sus logros al límite, chaval? Que no puedo ni moverme, tío Que es que no me dejan ni avanzar ni nada ¿Para qué coño me pongo en los clips? Si te pones en los clips tampoco Que no, que no Que es que no me dejan ni moverme, tío Nada Pues, matate Y te respawneas Espérate Bueno, ahora resucitará como Jesús Como unas píldoras ¿Cómo era para... ¿Cómo era para spawnear? Respawn, supongo, ¿no? Respawn... Yeah Bueno, señores Eso que habéis visto de los chiats Ha sido solo por un momento, ¿vale? Debo no meterme a negativos No soy un chetero Cógete por aquí ¿Ya lo tienes? Sí A ver, ¿dónde coño son mis píldoras? No lo sé Nada, las tienes tú, hijo de puta Dámelas, dámelas, dámelas Ayuda, ayuda, ayuda Dame mis píldoras Lorenzo ¿Qué? Cambiando un poco de tema En el Team Fortress He conseguido los guantes que me decías Los que tienen las llamas ¿Sí? Sí Son la hostia Sí, son muy buenos, tío Dame los que te quitan vida Sí, tío ¿Y sabes lo que me han dado para el scout? ¿El qué? La escopeta con la crítica o la pegada ahí Con la crítica o la pegada Sí ¿Eso cómo es? Eso, cuando me voy moviendo Me emociona ¿Sabes? Ah, sí, sí, sí Esa la tengo yo Con la... Esa es la que sale en el vídeo ese Que te pasa el otro día, además ¿A que sí? Creo que sí Sí, 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 sí Verdad Que esa, cuanto más te mueves Consigues emoción Y luego te dan mini críticos Sí Es la hostia Está muy bien esa escopeta De cerca revienta Pero flipante A ver Boomer Mira, Luis, está ahí Vamos, Luis Lorenzo ¿Qué? Estoy esperando mis putas pílboras, ¿sabes? ¿Dónde? Que me la haces Ah Lío, a lo mejor la estás esperando en algún lado Es temporario o algo Mira, aquí en la ambulancia están tus píldoras, creo Mira, las están ahí Ay, gilipollas Roleada Lo de F1, Jaime ¿Qué? Jaime, 50, ¿sabes? Porque lo de ayer con las puertas Me comiste la polla 50 puertas por lo menos, ¿sabes? Me comiste... Había 20 Pues te cerré 50, chaval Bueno, bueno, bueno ¡Dios! ¡Oye, va el Hunter, qué bizcov! ¡Oye, va, ahora no está aquí! Bueno, toma ¡Oye! Puto zombi Puto zombi Puto zombi Puto zombi No, donde se done sin Sor Que has dado sensor Si no hay que hacer nada Hostia, que baja un mazo por el ascensor ¿Qué ascensor, tío? Que acabas de llamarle, coño, al ascensor Oye, ¿sabéis que podríamos haber ido por aquí, no? Sin alertar Ah, pues no Se ha cerrado Esto parece como... El ascensor ¿Sabéis a qué me recuerda esto? A un ascensor ¿Sabes qué ascensor es este, verdad? ¡Oh, se ha atravesado! Hostia, ¿que ha atravesado el techo? ¿El zombie? No haces zombies, es el que arriba, tío Que va Aleluis Luis, esto esta jodido, eh Si Le voy a dar las píldoras Joder puta, son mis píldoras Eeeh, donde ibas Bueno, bueno Cojones La puta witch Perra Perra mala Joder, que cabrón ¿Qué pasa? No cierran las puertas en la cara ¿Un tank muerto? Dios, de un tiro ahí Se han caído los dos Muere La de vuelta es que hay que dar Por los putos pasillos estos, eh Es que mirad para allá La de pasillos que hay, por donde hemos venido Realmente hemos pasado por ahí ya, también ¿Otra vez bajar? Si, si, si Esto es Subes y bajas Joder, chaval Que guapo Que guapo, pero ¡Oh, Dios mío! Coño Bueno Típico por allí Hunter gruñendo Coño 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 Bueno, que me he quedado atajado aquí o qué Que no puedo salir, tío Ahora También te me ha pasado Al lado de una papelera, ¿sabes? He pasado por al lado de una papelera Y me he quedado pegado a ella Hostia puta Tanque, tanque No ¿Tank? Que no, que no ¿Sí? Sí Lo oigo Se está siguiendo a él Perdona, a los dos No, no, no A ti A ti No, a ti porque yo ya estoy Al lado tuya Delante tuya Esto no era el final ya Ahora hay que llegar al final No, esto es el final del mapa ya Pero hay que llegar a la estación Que joder, Jaime, bata Hostia, colota Que va Bueno, me paso Que me paso Hostia Lorenzo, que hay un botiquín Si lo quiere, vamos Va Está bien Ey, ¿dónde hay más? Pues si no he pasado Solo me ha asomado Te calles Te has pasado entero Te has agachado Te has salido por la otra puerta Seguro No Bueno, 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 bueno Bueno Joder Venga ya, coño La puta Que te parió Coño Joder, vaya vuelta Que vamos a ir por ahí arriba Luego por ahí arriba Luego vamos a bajar Bueno, bueno, bueno Y esto es un puto cuadrado Que se está haciendo un mapa enorme El tío Sí Pero hostia, ¿por dónde es? Solicita un rescate ¿Dónde? ¿Y dónde están los botiquines? ¿Dónde lo pone eso? Aquí Pero hay que sacar un ticket Por favor, un rescate Un euro, por favor Rescate Estación Rescate A ver, un momentito ¿Hay balas? Tengo balas Tiene que haber algo por ahí Antes de solicitar el rescate Uy Es que hay que solicitarlo E irse para abajo Seguro No le deis No le deis Ahí con las gracias No hay balas ¿Estáis abajo? No Sí, aquí Y hay solo dos botiquines aquí Sí, como no lo tengo que encontrar yo Yo me he llevado uno ya Así que Me voy a sacar mi ticket ¿Vas a sacar tu ticket? Sí Pues yo no saco ticket Y salto La mierda esta, ¿sabes? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves ahí? ¿Me ves? ¿Dónde? ¿Te has colado? Sí, me he colado, ¿vale? ¿Qué pasa? O sea, se lo vas a decir a... ¿Te has colado por los tornos? Al que te revisa la mierda esta Bueno, ¿y Luis? ¿Qué pasa? ¿Está rodeado de zombies y no los mata ninguno? Ya, se pone a dar hostias No, no entiendo Oye, ¿de verdad ya ha empezado el final? Porque es que no lo sé, ¿eh? ¿Eh? ¿El final? ¿Ya ha empezado? Sí, creo que sí No, no Es una puta idea, ¿eh? Sinceramente ¿Viene el tren? ¿No? ¿No? ¿Viene el zombie? ¿Viene el zombie? ¿Qué? Es otra cosa, ¿sabes? No, mira, el broker Coño, que no tengo alas El tren, el tren, el tren ¿De dónde? Aquí Hostia ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¡Cogerlo, cogerlo! ¿Qué pasa? Ya, ya, ya se va A ver, mira ahora A espanar al otro Me cago en las ciudades Dios Es que todo por tu culpa Te tendrías que haber puesto ahí Para que parase Bueno ¡Tank, tank! ¡Eh, eh! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¿Ahí está, diablo, mío, mío? No, gilipollas, el tren ¿El tren? ¿El tren? ¿El tren? ¿El tren? No Lo atraviesa, seguro Hola Dios, chaval Mira, vivo al límite Estoy aquí en la línea amarilla Muy bien Dios, todo lo que viene ¡No, Luis, no! Tengo una bomba No sé si tirarla o no ¿Dónde? Aquí Yo necesito uno, eh Y no es coña A ver, me curo Me curo Te has hecho unos deditos, eh ¿Qué? Te has hecho unos deditos, eh Sí Venga, hostia Que venga el puto Tank Y luego no te extrañe Que cuando Ahora para que venga el Tank Lo matemos Y diga La ayuda ya está aquí Tengamos que coger un puto ascensor Para arriba, ¿sabes? O algo así por el estilo Sí, voy a dar mil vueltas ¿Sabes? Se nos ve en una cámara Y el coche ya está aquí Y hay que Y hay que ir hasta allí, ¿sabes? Se lo marca luego Ahora hay que estar atento, eh A ver, ahora hay que pillar el tren Porque si no Ya está quieto, eh ¿Por dónde? ¿Por ahí? No, aquí no Cuidado que hay un smoker Allí, 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 allí Y el smoker ahora Cuando viene el tren Es muy peligroso Ya Viene uno Ya, 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 ya Lanza la bomba, lanza la bomba Voy Dios, corre Que viene el puto Tank Por eso digo, tío Que se abra ya Abrete, abrete, abrete Abrete, puta puerta Ya, 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 ya ¡No! ¡Así dentro! ¡Este dentro! ¡Vámonos! Mira el Tank Mira el Tank ¿Viene con nosotros? ¡Me voy con ellos! ¡Me voy con ellos! ¡Joder, chaval! ¡No, hostia! Tela, eh Pasa por enfrente del Tank Al tren, chaval Es que no me llega a otra puerta Digo, por ahí Me hay más huevos ¡Joder! Vuelvo en de la música No lo digo ¡No, hostia! ¡No!